El huracán Agata golpea la costa sur de México. El fenómeno natural está catalogado como el más fuerte registrado en mayo y se dirige a localidades turísticas de ese país. Los detalles con Heidi Solorzano. El huracán Agata tocó tierra con categoría 2 con vientos por arriba de 160 kilómetros por hora, lo que lo convertiría en el huracán del Pacífico que tocó tierra más fuerte registrado en mayo. Este martes se degradó a depresión tropical al perder potencia en su paso por el sur de México, aunque mantendrá fuertes lluvias en varios estados, informó la Comisión Nacional del Agua. Autoridades federales declararon emergencia extraordinaria para seis municipios de Oaxaca, Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, San Miguel del Puerto y San Pedro Huomelula. Estos municipios recibirán apoyos para atender la necesidad alimenticia de abrigo y salud. Autoridades mexicanas trabajaron toda la noche de lunes y la madrugada del martes para despejar las carreteras bloqueadas por los deslaves. Frente a ello, en la región del Istmo de Huantepec, instalaron refugios en caso de emergencia. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias y vientos podrían afectar este martes la zona de Oaxaca. Informó para Acción 10, Heidi Solorza.